Y no que nos seguimos levantando por la vera, en la penita de Morelia No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto dice, se llama el público, vuelta, vuelta, aquí está el señor, y viene el público, y viene, señores y señores, aquí está, empieza la venta, empieza el público, empieza la venta de la plaza, ¡Anda vaya, agárrese, agárrese, se va, quítaselo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de la chihuahua! ¡Por poquito me trajo el micrófono, verdadero Dios! ¡Pedirle al representante de la economía, que pase de estrechar reclamando! ¡Señores, la gente aplaude antes de pedirle cómo se aplaude, ¡Fuente Bonito! ¡Irugan! ¡Fuego! ¡Fuelta a la salida! ¡El cabrito se le llega! ¡Quítaselo! ¡Échalo a la mano! ¡Para México! ¡Que forma! ¡Que forma, señores y señores! Un saludo a toda la familia Guzmán, allá que vienen de Tema, Escalapa, Guerrero. Bueno, señores, yo creo que con nuestro toro regresamos a casa, y nuevamente, gracias a todos ustedes, esperemos ser favorecidos por ustedes en sus fiendas, cuenten con nosotros, no fallamos, hacemos lo mejor que podemos. Yo creo que los jinetes se van contentos, quería yo hacerle obligarlo a ellos, como les dije anteriormente, 500 para queda, no hay ni una a la memoria que pudiera ser, yo quiero regalar algo, pero pues, no han sido favorecidos los jinetes. A lo mejor en la próxima vez que venganos, prometo que haré lo mismo, la palomilla que sea, a quien traigan, a quien contraten. Como les dije anteriormente, yo no contrato jinetes, no quiero compromiso, no quiero tumbar jinetes, y que ustedes digan, no, es que los acomodó, es que se puso de forma rinda, señores. Rancho el campeón me gusta, ser contratado con jinetes. Yo solo traigo mis toros, respondo con mis toros, y señores, ahí lo dejamos, ojalá, y piensen en nosotros en su fiesta. Y ojalá, César, pudieras convencer a tu gente de aquí, de este pueblo tan bonito, que nos consideraran para el otro año, me gustaría estar el día 22. Gracias, señores. Gracias. Me las pido de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, y que Dios nos los bendiga a todos. Ya sé que muchos viven en México, que Dios los lleve con bien. Gracias. Gracias, señores, Caripellero de Corazón, una cámara que no tiene fronteras, siempre lleva lo mejor del lente mágico. Muchas gracias, Caripellero de Corazón, mi amigo Amin Barbosa, a nuestro amigo también, la Mitzel, si lo conocemos, a nuestro amigo Alfierros, a todos, a Kikiriki, todos los que colaboran con Caripellero de Corazón. Muchas gracias. Hoy aquí es el sábado 23, 23 de julio, así es. Aquí la Magdalena, Chibotlán, Oaxaca. Rancho Capérez. ¡Vuelta! 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 ¡Aquí está la acción! ¡Dala vuelta! ¡Sigue! ¡Avanza! ¡Les está quedando! ¡Vamos a ver! ¡Vaya grítese! ¡Gitarro! ¡Gitarro es hora! ¡Gracias!